Súmate a la lucha contra el coronavirus, quédate en casa. Muy pronto volveremos a saludarnos con la mano. Muy pronto volveremos a abrazarnos. Muy pronto volveremos a bailar. Muy pronto volveremos a trabajar. Muy pronto volveremos a estudiar. Muy pronto volveremos a las calles, a los parques, a los bañarios, a nuestras actividades normales. Por eso, si tú te proteges, proteges a los demás, porque juntos combatiremos esta pandemia. Quédate en casa, pronto pasará. Medios de comunicación de Totonicapán. Unidos contra el COVID-19.